Sin duda alguna, Caroline y Jerry han llamado mucho la atención en el desafío 20 años por su participación, su amistad, sus peleas. En esta oportunidad llegaron a la final y tendrán que enfrentarse a los mejores, a Kevin Guajira, a Sensei y a Darlene en esta final. Ya tenemos el avance de lo que será la próxima prueba, será una prueba de mucha fuerza y podríamos decir que Caroline no se ha caracterizado por tener mucha fuerza, o sea que podría tener una desventaja. Además de eso ya se ha filtrado, todo se filtró, el orden de la salida de los participantes y se ha dicho que supuestamente los finalistas en sí serían Guajira y también Guajira Kevin, Darlene en Sensei, o sea que hoy sería la salida de Caroline y Jerry, que hasta hoy el camino los llevaría, llegaron hasta un punto muy muy grande de la competencia, además de eso no se van pelados, se van con buen dinerito para sus casas, cada uno de ellos y las cosas son así. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que Caroline y Jerry salen hoy? Déjenmelo saber en los comentarios.